En Ultravioleta, Natalino Mi vida creyendo, creyéndote lisonjero Mi vida creyendo, creyéndote lisonjero Mi vida se me parte, se me parte el corazón Mi vida del verte, del verte tan embustero Mi vida yo te quise, yo te quise Si, ay, 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 si, ay, ay, ay Mi vida, mi vida yo te quise Mi vida, mi vida yo te quise Veleido, veleido, veleidoso Veleido, veleido, veleidoso Mi vida, mi vida yo te quise Yo te quise, yo te quise Veleido, veleido, veleidoso Veleidoso, veleidoso Yo te quise, yo te quise, yo te quise Yo te quise, yo te quise, yo te quise Te la llevaré, te la llevaré Pretencioso, te la llevaré Te la llevaré, te la llevaré Fastidioso, te la llevaré Te la llevaré, te la llevaré Mentiroso Prenda del alma sí, ay, ay, ay prenda del alma sí, ay, ay, ay tiquitiquiti, tiquitiquiti, mentiroso tiquitiquiti, mentiroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!